Música Yo soy Germán Mangione, soy de la Cooperativa de Comunicación La Brújula de Rosario. Nosotros venimos trabajando hace casi 5 años en Rosario, de manera autogestionada. La idea fue poder juntarnos con un grupo de trabajadores del periodismo, estudiantes, en torno a la necesidad de poder producir contenido, de tener un lugar donde producir el contenido. Hoy contábamos en el panel, fue como lo primero que nos unió, fue más la necesidad que las ganas. Es decir, ¿a dónde vuelco lo que quiero contar? ¿A dónde empezamos a producir? Y eso nos fue llevando a armar un nucleamiento de compañeros de diferentes áreas de la comunicación. Hay compañeros de realización audiovisual, de fotografía, de periodismo, de diseño gráfico. Y en torno a eso también fuimos generando nuestros propios espacios para poder volcar ese contenido. Hoy tenemos producción de radio, tenemos producción audiovisual, documentales. Estamos en proceso de armar un programa de televisión web, una página web. Hay algunas revistas que también pudimos generar a partir de laburar con la comunidad, de poner en discusión cuál es el rol del oficio o hacia dónde volcamos también lo que conocemos. Y generamos algunas revistas en el Instituto de Recuperación de Adolescentes de Rosario, que es como la cárcel de menores de Rosario. Y bueno, venimos llevando adelante ese laburo hace, como decía, ya 5 años. Y con la perspectiva de poder empezar a incidir desde el autogestivo en la agenda mediática, digo, más masiva. Siempre con esa perspectiva, ¿no? Poder llegar un poquito más allá con otro mensaje y con la manera más profesional posible de producirlo. Yo creo que centralmente lo de la comunicación lo entendemos a partir de un derecho, ¿no? De un derecho que va más allá de un producto. Digo, en esta discusión de si es simplemente un producto y va a estar regido por el mercado y por esas leyes, o además es una necesidad que se cuenten esas historias. Digo, que están ahí más allá de que las contemos o no. No, en realidad la perspectiva que nos planteamos y que nos moviliza es que muchas veces esas historias no se cuentan desde agrupamientos como los nuestros, con esa perspectiva de la información como un derecho, de esas historias como un derecho, no se cuentan. O se cuentan de una manera distorsionada con otros intereses. ¡Gracias!